La onceava generación del Honda Civic está ya casi por presentarse, pero Honda no puede esperar más para darnos algunos detalles. Por eso acaban de presentar al Honda Civic Prototype, que básicamente nos da una idea de cómo se va a ver este vehículo y por ahí nos sueltan un poquito de información para ir viendo cómo vamos aceptando su nueva generación. Hola, yo soy Mauricio Juárez y acompáñame a ver estos detallitos de diseño del Honda Civic Prototype, que básicamente está a un pasito nada más de ser el modelo final. No podemos negar de ninguna forma que lo que ya estamos viendo ahorita a cuadro es básicamente el coche de producción solamente con algunos que otros detallitos que a lo mejor van a cambiar para el final. La verdad es que se ve un diseño muy progresista tomando las líneas base que teníamos ya en la generación pasada, pero puliéndolas un poquito más y eliminando algunas nervaduras para que se vea más limpio y minimalista. Pero aún así conservando algunos detalles muy característicos del Civic, como esa característica línea de fastback que tiene en la parte trasera y que hace que tenga un techo con una caída muy muy suave y muy aerodinámica. Otra cosa que nos cuenta la marca es que vamos a tener un nuevo color de carrocería, es este naranja que ya puedes ver y que se llama Solar Flare Pearl. Hablando de carrocerías, confirman que ya no va a existir la variante Coupé, desaparece con su décima generación y para la onceava generación solamente se quedan las variantes hatchback y sedán. En este caso, entre las versiones que va a tener, obviamente va a estar la SI y también va a haber el famosísimo Type R. Del interior básicamente no mostraron ninguna imagen oficial, pero sí nos mostraron un boceto, en el cual podemos ver un interior considerablemente más limpio con líneas más suaves y que se trata de simplificar lo más que se pueda pues para evitarnos confusiones con tantos botones y demás detalles. Un detalle que sí van comentando es que ya vamos a tener un cuadro de instrumentos completamente digital y que también vamos a poder encontrarnos con un nuevo sistema de infotenimiento con pantalla de 9 pulgadas. Hablando de características de seguridad, Honda adelanta que el Civic 2022 recibirá algunas nuevas asistencias a la conducción para la suite Honda Sensing e incrementará el nivel de seguridad gracias a refuerzos en la estructura. Este incremento en la rigidez no solamente mejorará el grado de protección, pero también nos traerá algunas ventajas al hablar de la calidad de marcha y desempeño. Honda se reservó toda la información acerca del motor o motores que va a tener el Honda Civic 2022 o esta onceava generación pues para el momento en el que ya presenten el modelo completamente final. Lo que sí podemos esperar es a lo mejor una progresión del motor que ya conocemos del 1.5 turbo para hacerlo todavía más potente y eficiente, o al menos esa es la promesa que tiene la marca. Hablando ya del auto de producción, se va a presentar justamente a finales de la primavera de 2021 para comenzar sus ventas en Estados Unidos que es su mercado principal en el verano de ese mismo año. Por lo tanto, es más que probable que lo vayamos a ver aquí en México justamente después de la segunda mitad de 2021, tal vez así a finales, pero bueno, es casi un hecho que lo vamos a tener aquí y obviamente primero en una carrocería sedán, ya después quedará a ver si se animan a traer el hatchback o en dado caso, como pasó en esta generación, solamente con el Type R. Yo soy Mauricio Juárez, cuéntame en la parte de aquí abajo qué te parece el diseño o este pequeño adelanto de la nueva generación del Honda Civic y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias!